Otro día que amanece en sus brazos, a base de una mentira, eso es testigo del rechazo, cuando se levanta de su ruida, le dice que está bonita, yo menos que se ve hermosa, se pasó de esa rutina, porque la vi con su amiga, en la disco bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño, que ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño. Me traigo hermosa, que ya estoy hot, me voy a deliberar y que empezamos, hoy como mamá me lo compoto, yo voy a tocarle como Rococo, tu novio tiene que estar muy bien que yo tengo, cuando tú quieras, te la dico, vámonos, fumemos y comemos, yo sé que tú quieres mucho gusto como no, ay, chile, dale me mi cojo, te la linde, bañame pa' los niños, dile cojo, te la linde, bañame pa' los niños, te la linde, te voy a poner la gris como un día, la hora pa' los niños, ya vende, porque contigo me siento buena, si vuelve la dejo, mamá me falta en el movimiento, yo soy con mi que no, pero es mi mene, es lo que tú quieres, mami, si tú vas que tiene. En la disco bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño, que ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño, no hay mal que dure cien años, ni caldo que lo bote, vaya ni copiaste, cuando te entregaste, ahora hasta la bebé, tú lo peoraste, te cambiaron rápido como peine, un corazón roto, no hay quien lo reine, un deseo y a la hora que tú quieras, con verse así, no te lo olvides, así que traile, otra botella, traile, que quiero olvidarte, y se va, y se va, y conmigo, se va de la disco, bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño, que ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando, con sus amigas pasirando, olvidando, se van que da daño, reyes, adiós, adiós, muchachos, ��� adapta, acominiصos y de하세요, amé enamorado, tó la de ti, mámelo, a, rastro, a, a, para la bájula, no salvedes, chiqu embracedlass, x108, a, por favor,